Bueno, comenzó anoche un nuevo ciclo de teatro en el Picadero. Un teatro emblemático de la resistencia durante la dictadura militar y que tiene una propuesta que autores argentinos lleven a escena obras argentinas en el marco de producciones que son auspiciadas por Argentores y también por la Asociación de Productores Teatrales. Veamos. La obra trata del universo de la terapia, es una terapia muy especial donde los seis integrantes, que son tres parejas, en realidad son invitados por la terapeuta que no aparece en la obra, a que tengan una sesión ellos solos. Están las tres parejas reunidas y de alguna manera se autoanalizan. Y bueno, es una obra con mucho humor y que tiene un final también esperado que no te lo puedo contar. Bueno, son problemas de parejas, un poco lo que ocurre habitualmente a veces con algunas parejas y van a una reunión de terapia grupal y entre ellos tienen que ir tratándose los problemas. Es un poco algunos conflictos cotidianos. El clima es hermoso, es muy divertido porque se van develando un montón de situaciones en las tres parejas que conforman esta obra que es sobre terapia. Es un semi montado, o sea, tenemos muy pocos ensayos y por eso se hace con el texto en mano, con el texto leído y con el objetivo de... A ver, acá se hacen muy pocos autores argentinos en lo que es el teatro comercial. Entonces me parece una idea plausible por parte de la gente que seleccionó estas obras que se propuso hacer este ciclo para dar lugar y dar cabida a esos autores y a tantos talentos que tenemos acá todavía escondidos, tapados acá en la Argentina.